Evangelio de hoy, miércoles 22 de junio. El Evangelio de hoy, miércoles 22 de junio. El Evangelio de hoy, miércoles 23 de junio. El corregir. Cuántas veces detrás de una sonrisa hay algo que no va cuadrando con nuestra vida de cristianos. Y cuántas veces detrás de una apariencia muy simpática, pues tampoco aparece el fruto del amor de Dios. Miremos cómo es nuestro árbol mirando nuestros frutos. Y ahí, gracias a esos frutos, nos podrán ir conociendo. Buen día en el Señor.